Mucha atención, vamos ahora con noticias internacionales y específicamente tiene que ver con información que nos llega desde Ecuador. Un ciudadano evitó un robo cuando se disponía a ingresar a su vivienda con una inesperada maniobra. El hecho que ocurrió en la provincia de Santo Domingo, Ecuador, fue captado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa como dos sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta siguieron al hombre hasta su vivienda. Al ingresar al estacionamiento se bajaron rápidamente el vehículo e intentaron intimidarlo. No obstante, la víctima reaccionó de inmediato y lanzó el vehículo contra la motocicleta de los sujetos armados. Ante ello, uno de los atacantes amenazó en repetidas ocasiones el automotor con un arma. El conductor, al notar la furia de los sujetos, decidió huir del lugar. Sin embargo, los ataques no se detuvieron e incluso las imágenes evidencian como uno de ellos carga el arma y lo sigue por varios metros. En otro caso reportado, el piloto de una motocicleta que fue interceptado por un agente policial de la provincia de Esmeraldas, decidió quemar su vehículo de dos ruedas, cuando éste iba a ser inmovilizado tras cometer algunas infracciones. Cuando el agente le solicitó los documentos al motociclista y éste no contaba con los mismos, se le informó que el vehículo iba a ser trasladado. Ante esta situación, el infractor decidió abrir el tanque de su motocicleta y prenderle fuego, por lo que el vehículo de dos ruedas comenzó a incendiarse inmediato, mientras que el propietario se retiraba del lugar, dejándola abandonada entre las llamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!